Cuando preparamos un viaje, buscamos información, valoramos alternativas y destacamos la más relevante. En la búsqueda de empleo, es muy importante conocer qué está pidiendo el mercado laboral y cómo podemos adaptarnos. Conocer los cambios en el mercado te ayudará a identificar las posibles profesiones, las nuevas competencias y ver cómo se ajustan con tus intereses profesionales. Descubrir los sectores emergentes te dará una perspectiva diferente de en qué puedes trabajar. Sabrás en qué quieres y puedes formarte. Tú decides, buscar empleo como siempre lo has hecho o abrir nuevos horizontes hacia otras posibilidades.